Para mi todo fue más que fugaz Una receta para fallar Lo pienso y río al cuestionar Si lo que mata es el veneno o las ganas de tomar O si es la caída o el impulso de cruzar al otro lado No sé ¿Dónde nace lo irracional de quererte? Si es luz, señal o solo una piedra más Fuimos el caudal De voces que quería silenciar Y por defecto ganó el dialecto de perder Capricho de soledad Capricho de soledad Miré la casa cansado de hablar Le argué un suspiro para purgar Las emociones que me cargué Fue tan inútil detenerlo como pensar que era a mí Oh, quererlo todo es peligroso porque el riesgo es conseguirlo Y no saber cuál es el viento que te mueve Si es luz, señal o solo una puerta más Fuimos el caudal, con voces que quería silenciar Y por defecto ganó el dialecto de perder capricho de soledad Oh, capricho de soledad Oh, oh, oh Fuimos el caudal, de brazos que quería derribar Lo conocido, que confundido puedo enseñar Muchas gracias, muchas gracias, buenas noches Paisaje tan inmenso Que no entra todo por los ojos Escapa de su cauce y va a cubrir Todo lo que se encuentre alrededor Se come casi crudo Y a veces se nos atraganta De grandes bocanadas quiere entrar Pero eso no parece alcanzar Ah, 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 ah Se filtra en la noche De sueños que no recordás De sueños que no recordás Y entre fragmentos De libros, cuentos y películas Muestra los dientes Muestra los dientes Actor del reparto No, 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 no No, 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 no palabras, dibujos aleatorios en papel, se esconde en un trazo circular, que es roca de montaña y una cara en el agua, se filtra la noche en sueños que no recordabas, y entre fragmentos de libros, cuentos y películas, y como no alcanzas, te convertís en ciudad también, como el paisaje, pero que inventas, cuando viajas en un ato. ¡Gracias! 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 Y no a la oscuridad Un arco iris se despliega mientras gente mira el barró Y una señora cuenta historias Y un señor cambió de cien Voy observando, tomo notas Y armo listas de lo que vendrá Y en un cuaderno que es el quinto Y que nunca leeré ¿Qué es lo que pasa? Que no creo en nada ¿Qué es lo que pasa? Que no creo en nada ¿Qué es este viento que carcome mi andar? Es que la sombra nunca supo Que es al sol al que le debe su existir Y no a la oscuridad Y no a la oscuridad Y no a la oscuridad Abro los ojos y tu imagen Como luz golpea mi cara Muchas gracias Muchas gracias Vamos a ver una canción que se llama El Mito Y El Mito habla de que De todos esos mitos que son pilares Nuestros fundaciones De todo lo que nosotros creemos que creemos Y que con los cuales justificamos muchas acciones Que incluso a veces no queremos hacer Se trata de derribar esos mitos Y a veces capaz crear otros nuevos Sigo peleándome con vos Aunque no hayas existido nunca Un molino bajo tierra fui Vivos Y vos El viento que soplaba afuera Bienvenida De caimanes Tan cordial como letal Que alegría Que alegría Me empezaba a preocupar Porque esta historia es como un look Toda la historia es un look Una serpiente mordiendo su colo Una oración que se repite una y otra vez Y aunque lo quieras evitar Toda una civilización Predetermina tus pasos En falso En falso Y sigo aferrándome a vos Falso mito que es canción De cuna Algo absurdo Que llegó hacia mí Y que convertí En mapa y en enciclopedia Bienvenida De medulla No la vayas a mirar A los ojos Que esta vida No la puedo malgastar No la puedo malgastar No la puedo malgastar No la puedo malgastar Y me invita Y me invita A pasar Y me invita Y me invita Como un niño Caigo igual Recién nacido Caigo igual Que no sabe Pero sé Todo lo sé Y me vuelvo de piedra otra vez Voy a irrumpir como el alud en un día de sol Quiero salir antes de sentir el techo sobre mí Dejar de hablar, frenar la inercia, volver a amar Inviernos se amonturan en tu espalda y te encorvas Fuego que abraza los pies Vientos arrasando con todo lo que se ve Me cubre un esmejismo y pienso en manantiales Corrí detrás, falso rastro sé, la voz universal Entre dogmas sin ideas y la obsesión por rememorar Es fácil confundir el virtuosismo con la verdad Se quedan ahí nomás Si no hay sustancia Mejor callar Fuego que abraza los pies Vientos arrasando con todo lo que se ve Me cubre un esmejismo y pienso en manantiales Vientos arrasando con todo lo que se ve Vientos arrasando con todo lo que se ve Nada se parece a lo que se ve Nada se parece a lo que me imaginé Y te vi elevada en un trono de cristal Para siempre Y construí una religión besándote los pies Que salvo mi vida como una revelación Que salvo mi vida como una revelación Para descifrar con todo lo que se ve Para descifrar lo verdadero Y acabo yo Pura superstición Estallando espejo Estallando espejos a mi alrededor Me siento apurado pero sin lugar A dónde llegar Y el terror es despertarte un día y entender Que te convertiré Que te convertiste en todo lo que odias Y acá estoy Estoy yo Partiéndome en dos Para descifrar lo verdadero Y acabo yo Y acabo yo Pura superstición Estallando espejos Estallando espejos a mi alrededor Estallando espejos a mi alrededor Y acá estoy yo Estallando espejos a mi alrededor Partiéndome en dos Para descifrar lo verdadero Y acá estoy yo Y acabo yo Pura superstición Estallando espejos a mi alrededor Estallando espejos a mi alrededor No me sigas Todavía Que no sé Si esto es arte o es Dolor Dolor Para cargar Para cargar de fe los pies Y caminar La misma historia El mismo suelo Que besar Hasta que encuentro Algo que olvidé Prendido Y ahí recuerdo El eslabón El eslabón Perdido Y a mí Que no me cuesta Algo se quebró Perdido Perdido La realidad La realidad Me superó El eslabón Perdido 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 Y comprendí Que en el amor El macerar El macerar No es estrujar No es forzar No es golpear Desesperar A que las cosas A que las cosas Vuelvan a Su único lugar Pero que se hace Cuando falta El eslabón Perdido Y a mí Que no me cuesta Algo se quebró Perdido Perdido La realidad La realidad Me superó Y tal vez Me equivoqué Al esperar Que fueras vos Y eso Que me faltaba Era yo him Hahaha Mi eslabón El eslabón Mi eslabón Mi eslabón Perdido 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 Perdió Tengo miedo de ir al mar Porque pienso que alguien se va a robar Las cosas que dejé solas en la arena Y me agobia pensar en salir de mi casa Porque persiste la idea de dejar las llaves adentro real Todo el tiempo vivo como si Buscara una señal para actuar Si quieres vas a encontrar mensajes hasta Que no es que era humo Era humo No me dejes elegir Porque pienso que me voy a equivocar de menú Lugar y bebida Y la experiencia me enseñó Que si espero solo lo peor Seguro va a pasar Y encima es mi culpa Todo el tiempo vivo como si Buscara una señal para actuar Si quieres vas a encontrar mensajes hasta Pero no es que era humo Era humo Era humo Era humo Era humo Era humo Dale que nos vamos, dale que nos vamos, eh. Uh, 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 uh. Será que el duelo va por dentro Porque los oigo hablar De esas ideas tan absurdas Filósofos de un ser podrido Y sangre solo en los tobillos Sin rima y tripa no hay poesía No parecen ver como si algo Una cortina se posará En sus ojos invocando un ciprés Lo que es la suerte Ella es un árbol Caza vientos fuertes Para reciclarlos Las sensaciones verdaderas Me rozan pero no me pegan Como si fuera un fantasma Y hoy mi garganta no hace ruido Se convirtió en un campo abierto Seco y desprotegido Que está desierto Y no da frutos Que está esperando Que algo venga Y se pose Ser paisaje de una vez Lo que es la suerte Ella es un árbol Caza vientos fuertes Para reciclarlos Y no le sobra nada Pero ella es un pájaro Trayendo espantada Lluvia de verano Lluvia de verano ¿Cómo se es la suerte Y no le sobra nada